¡Tus PMI son tan, 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 tan ricos y tan, 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 tan sanos que no podrás resistirte! ¡Y a esto tampoco! Ahora puedes decorar tus camisetas favoritas con los transfers basados en la nueva película de animación de Walt Disney, ¡Tar-Tar! Llévate uno con cada pan de PMI Sabores. Hay 20 diferentes. ¡Colecciónalos! ¡Son tan, tan, tan monos! ¡Suscríbete al canal!